A mi chico no le gusta el caramelo ¿Por qué? Porque le gusto yo, sí, sí, porque le gusto yo Y esa forma se llena de arriba, arriba Oye, qué bonita, cómo no se le puede hacer ¿Qué suelices? Dime que tienes corazón Te estás sufriendo Dime que tienes corazón Te estás llorando Dime que tienes corazón Te estás sufriendo Dime que tienes corazón Te estás llorando ¿Por qué? Porque te quedas sin aquel No supiste de nada Ándale, dile que la quieres como ayer Porque está lejos a descubrir La falta de su amor Ándale, dile que la quieres como ayer Dime que tienes corazón Te estás sufriendo Dime que tienes corazón Te estás llorando